Yo sé que el cambio se puede acelerar transformando estas grandes empresas. Entonces, no satanizo a ninguna gran empresa, ni estoy en contra de nadie, nada más digo la verdad. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Zadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Marco Antonio Regil. Marco Antonio Regil es un exitoso conferencista internacional, conductor de televisión, influencer, podcaster y activista. Es un incansable defensor de los derechos de los animales, educador en temas de bienestar financiero y, a través de su podcast y cursos, genera una comunidad de personas conscientes ante todas las transformaciones necesarias para cambiar nuestra percepción y prácticas de salud. Voy a empezar por un lugar donde normalmente no empiezo. Es el tema de la vulnerabilidad. Y dicen que no puedes hablar de vulnerabilidad si no te atreves a ser vulnerable. Entonces, te confieso yo, hoy empecé un día bastante difícil, estresado, unas preocupaciones de chamba, así que ya sabes, te tienen con un feeling así feo. Y me puse a pensar, ¿no? Cómo yo te he visto a ti trabajar y yo, o sea, llevas trabajando en la televisión mucho tiempo. Ahorita llegamos a este podcast antes de empezar a grabar, o sea, con toda la energía que tienes. Y me imagino que tú también tienes muchos días malos en los que, pues, tienes que confrontarte a un público enorme y a través de tu performance, a través de tu actitud, pues, estás comunicando algo que, por un lado, estás creando una nueva emoción y, por otro lado, también estás, a lo mejor, en contraposición con una emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo es de falso y de auténtico el comunicar con esta verdad y también con estas ganas de ser alegre y feliz que todos necesitamos en la comunicación? Pues mira, yo creo que la vulnerabilidad es un superpoder, por eso me gusta leer tu blog, que está muy bueno, que llega por correo electrónico, porque siempre te muestras vulnerable. En la vulnerabilidad nos conectamos los seres humanos, porque cuando te atreves, o sea, ser vulnerable es ser valiente. Hay que ser fuerte para ser vulnerable, pero los débiles piensan que la vulnerabilidad es debilidad. Entonces, siempre que te muestras vulnerable, la gente débil incluso se enoja contigo, hasta te critica. Pero es porque se están, obviamente, ya sabemos, espejeando, ¿no? Y entonces dice, pues, ¿este qué me va a enseñar si se le murió la mamá y la lloró años, no? O se le murió el perro y se deprimió, pues, ¿qué me va a enseñar, no? O sea, al contrario. Es como si un médico dijera, yo me enfermé de tal y tal enfermedad y por eso sé que, ah, no, pues, yo quiero un médico que nunca se haya enfermado. Pues, no, en la vulnerabilidad. Oprah lo decía siempre cuando fue a dar su conferencia allá muy conocida en Harvard. Yo leí ese documento y Oprah decía eso, que en la vulnerabilidad está tu superpoder. No lo decía así tal cual, pero era el contenido de su conferencia. Y eso es algo que yo le aprendí a mi mamá desde muy chico. Mi mamá se mostraba siempre muy vulnerable, muy, contaba todas las cosas que le salían mal y todas sus tristezas y todos sus errores. Y la gente se conectaba. La gente te escucha como amigo, ya de corazón a corazón, al mismo nivel, cuando tú les cuentas todo lo mal que has hecho. Entonces, si doy una conferencia de bienestar financiero, les incluyo todos los errores que cometí, todo el dinero que he perdido. Si estoy hablando de una dieta basada en plantas, les cuento todas las enfermedades que me dieron, cómo yo comía súper mal, todos los errores que cometí. Si hablo de bienestar emocional, les cuento lo celoso e inseguro y tóxico que yo mismo era. Siempre empiezo por ahí. De hecho, siempre cuento el problema y creo que la vulnerabilidad abre corazones. Porque entonces dices, ah, esta persona me entiende. Víctor es como yo, Marco es como yo. O sea, si no, te tienes que quitar lo más rápido posible el estereotipo que tenga la gente en su cabeza. En mi caso es, ah, pues lo conocí haciendo programas de concurso, un auto, la encuesta dice. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es desconectarlos de ahí y pasar a que me vean como Marco, el ser humano es exactamente igual que los demás. En los medios de comunicación es un arma de doble filo de alguna manera, ¿no? Porque también esta vulnerabilidad también a veces podría ser explotada, ¿no? Tú platicabas una vez que un productor te pidió que hagas llorar a alguien en la televisión y tú dices, si no es espontáneo, no lo pienso hacer. Entonces, se explota ese, de alguna manera, ese drama y ese amarillismo porque vende, porque te gana likes, pero tal vez también se le quite un grado de ser genuino y de realmente conectar. ¿Cómo ha sido para ti ese balance? Es que es una línea muy delicada porque, obviamente, cuando hay lágrimas y hay momentos muy de corazón, son preciosos, pero cuando buscas deliberadamente que los haya, es donde ya te pasaste de la rayita. Entonces, si alguien me entrevista y me va a preguntar de mi mamá, pues lo lógico es que Marco va a llorar porque es el punto más vulnerable que tengo al haberla perdido. Pero una cosa es que salga orgánicamente en una plática y yo como entrevistado lo siento cuando está saliendo como una conversación muy natural a cuando están preparando. Ya vieron el promocional desde antes de hacer la entrevista y quieren que te quiebres y llores. Y cuando yo viví eso en la televisión, pues me dio asco y no lo hice y me ocasionó problemas porque nunca me presté para ese juego. Era un programa de televisión y quería y me dice, va a venir Alberto Vázquez, la mujer está enferma de cáncer en Acapulco. Yo quiero que le pregunte, que le agradezcas que vino. Hasta ahí vamos bien. Le agradezcas que vino como un profesional. Dice, pero entonces la orquesta va a empezar a tocar una música suavecita y yo quiero que el tipo se quiebre. Ahí es donde ya se fregó el asunto. Es más, la música suavecita, ni para qué me dijo que la iba a poner. ¿Me explico? O sea, tú toca la música. Es normal. Claro que pones música para sensibilizar. Pero yo quiero que el tipo se quiebre. Ve a sacar sangre. Y eso es lo que no se vale. En cambio, si me hubiera dicho, es más, la orquesta va a empezar a tocar una música muy de corazón y yo quiero que te comuniques con él de corazón a corazón y que sea algo muy abierto, muy sensible, muy hermoso, donde hablen de la mujer y de ¡Oye, perfecto! Todo estaba hermoso. Pero que me diga, yo quiero sangre, pues obviamente ahí me cerré, no lo hice y me ocasionó problemas. Pero esa es la diferencia del amarillismo. Y sumando lo que dices tú de la vulnerabilidad, sí, o sea, YouTube está lleno, Facebook. Me llama una amiga la semana pasada y me manda una pieza. Dice, mira Marco, te están aquí hablando de ti en Facebook. Y veo y agarran segmentos de momentos donde yo he llorado en una entrevista o en mi propio podcast o algún lugar y le ponen ahí, Marco Antonio Regil sale del clóset y llora. Y dices, o sea, esas lágrimas ni siquiera correspondían a ese tema. Y el término salir del clóset sabemos que es bastante feo y que se pueden hablar de la preferencia sexual como si eso fuera relevante. O sea, me explico, son un montón de cosas que inventan. Y entonces, claro, cuando tú haces una entrevista y te pones vulnerable, te prestas a que los diablillos de la comunicación van a agarrar esos segmentos, van a tergiversar la historia, van a inventar que eres lo que sea. Y como en mi caso, que esa es una historia, bueno, que llevan 15 años preguntándome por qué. Porque es como lo único que pueden querer encontrar. Es, ah, es soltero, entonces es gay. Y si fuera gay no tendría nada malo, ¿no? Pero me explico, o sea, es buscar la sangre. Y ahí es donde cuando te abres y eres vulnerable, tienes que estar preparado porque va a haber gente allá afuera malintencionada que puede usar eso en tu contra y normalmente lo va a usar en tu contra. Eso me preocupa muchísimo, Marco, porque hoy, mira, tú eres un perfil público y eres famoso y hoy en día con las redes mucha gente también es muy famoso y está muy expuesto. Y queremos usar esos lugares para conectar, ser vulnerables, ser verdaderos. Y al mismo tiempo, la artificialidad del medio, por un lado, la musiquita, el maquillaje, si quieres hacerle más show a eso, por un lado. Y por otro lado, esta crítica constante de que van a, van a, they're going to weaponize, ¿no? O sea, van a usar esa vulnerabilidad en tu contra. Y hace una cultura donde realmente la vulnerabilidad no solamente es de débiles, también es de pendejos. O sea, también es como de, güey, o sea, ¿qué haces? Te estás poniendo un lugar. Y al mismo tiempo es lo más verdadero que puedes hacer. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, yo te veo como un gran legitimizador de la vulnerabilidad a nivel cultural, como precisamente cambiar la percepción de lo que es, sabiendo que estamos con décadas, si no es que siglos de un condicionamiento de que los hombres no lloran y la heterosexualidad y todos los tabús que tenemos que nadie quiere tocar de la muerte, del dinero, del sexo, de la política, del género, de la raza, todo. De las, del estado civil, de la soltería. O sea, estamos en un país tan cerrado que si eres soltero tienes que ser gay. Y no tiene nada de malo ni ser gay ni estar soltero. O sea, pero aparte que no tiene que ir junto con pegado. ¿Y qué les importa? O sea, en Europa no te, en Francia no te dirían, ah, este, 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 soltero, maduro. Entonces, ya sabes lo que sigue esa frase, ¿no? Sí, sí. No, no, y esa y es, si eres blanco, si eres de otro color, si eres rico, si eres pobre, si eres, o sea, y entonces, como que quieres ser abierto, quieres ser vulnerable, quieres mostrarte que no te quieres seguir etiquetando con esas cosas. Y al mismo tiempo que haces eso, se te viene de regreso todo. Entonces, es un dilema muy cañón. Duero. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo ha sido para ti? ¿No? Porque eres muy público, pero también me refiero que en tu, en tus vías privadas, en tus comunidades, también cultivas eso desde otro lugar, sin también querer cambiar el mundo a través de las redes sociales y poco a poco ir cambiando la cultura. O no sé cómo ha sido. Sí, es así. O sea, uno tiene que entender que, por ejemplo, si yo quiero ser panadero, pues me voy a llenar la ropa de harina, ¿verdad? O sea, entonces, a lo mejor preferiría no llenarme de harina la ropa, pero va a pasar. Entonces, si yo me muestro vulnerable y la vulnerabilidad es una de mis herramientas de comunicación, porque sé que desde ahí puedo tocar el corazón de la mayor parte de la gente que está dispuesta y quiere cambiar, pues yo sé que es la harina, es que alguien va a tomar ese segmento, porque es público y ahora, uf, ahora en redes sociales, pues es súper fácil, lo va a tomar y lo va a usar mal, pero pues ahora sí que como decía la abuela, mijito, hay un dios y ahí se verán, ahí se verán o el karma o en lo que quieras creer. No puedo dejar de hacerlo porque entonces si lo dejo de hacer, entonces permitiría que el miedo me maneje, que el miedo me detenga y esa no es la fórmula del éxito y de la felicidad. Y ese es un componente que además complementa la vulnerabilidad, la comedia, ¿no? El reírte, el terminar con un chiste y tú tienes eso de una manera, yo ya lo siento como muy natural, pero ¿cuánto de ti viene esa de cómo generas el humor? ¿Cómo te tratas a ti con humor y por lo tanto puedes comunicar con humor con tanta naturalidad? Claro, pues porque sé reírme de mí mismo. Mi mamá era así y aparte crecí en la frontera viendo, yo crecí en Tijuana, entonces yo veía tele en inglés cuando no había tele en español, o sea, el canal, el único canal local en español entraba a las 3 de la tarde y ponían La Zulianita, que era una novela venezolana y luego ya, porque el famoso canal de las estrellas ni siquiera llegaba, entonces ni siquiera llegaba la televisión nacional de nuestro país, de México. Entonces era un canal local, el canal 12, que eran puras repeticiones y un canal chiquito que no era cool verlo, me explico. Yo después trabajé ahí en ese canal 12, pero pues era un canal como muy para adultos. Entonces yo veía televisión en inglés y una de las grandes ventajas que adquirí desde muy pequeño al ser fronterizo es que la tele en inglés siempre ha tenido eso, siempre el humor estadounidense de reírte de ti, el humor inglés de reírte de ti. Entonces yo veía a un montón de comediantes y series donde reírse de los conductores de televisión. Entonces yo aprendí eso de los medios de comunicación en inglés, donde reírte de ti era una herramienta muy común y me encantó. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo mismo, cada vez que llevan 15 años preguntándome lo mismo, entonces ya mejor les contesto con humor y les digo, digo, discúlpame, Marco, que eres gay. Y les digo, ay, discúlpame, no poder satisfacer tu fantasía sexual, pero no, o sea, yo sé que tienes la fantasía de que lo sea, pero no, no soy. O les digo, oye, pues si llevo, si yo, si sí soy y llevo 15 años ocultándolo y no me han cachado con nadie, wow, debería llevar cursos de blindaje de la vida personal porque pues ya me hubieran cachado, ¿no? O sea, qué bueno soy para eso, ¿no? O les digo, no, pues no soy, nunca me he descubierto viendo los pantalones de un hombre diciendo, wow, qué rico. Entonces ya les contesto con humor y hago que se rían o les digo, oye, llevan 15 años con lo mismo y acá hay, ya, otra cosa, ¿no? Encuentren otra. Te tienes que reír porque si te enojas, ellos logran lo que quieren. Lo que ellos quieren es que te enojes. Lo que ellos quieren es que les contestes algo fuerte, algo duro, que tires, que ataques, porque esa es la partecita que van a sacar en su noticiero de entretenimiento. Entonces el humor les da una pieza divertida. ¿Qué está buscando el reportero? Y no todos los reporteros son iguales, o sea, hay gente muy profesional. Pero el que va a buscar sangre, lo que quiere es un momentito, un bite para su noticiero de espectáculos. Entonces le das algo divertido, algo chistoso. Ya les diste material, no les diste lo que buscaban, pero les diste un chiste. Ya todos ganan. Ya están. Lo que están buscando es que te pongas como Eduardo Yañez y des una cachetada o como Will Smith y que les des un momento de esos, que pierdas el control por cinco segundos. Y todos somos susceptibles a perderlo y no critico a quienes lo han hecho porque es muy humano perder el control. Pero les tienes que dar algo. Están buscando comida, ellos les pagan por ir a sacar piezas que vendan para sus programas. Entonces dales algo, dales sentido del humor. Vulnerabilidad y sentido del humor pueden ir muy bien de la mano. Van muy bien de la mano y aquí nos oyen muchos profesionales de la salud donde en el consultorio no se acepta la vulnerabilidad del profesional de la salud, no la invita en su paciente y mucho menos el humor, porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de tu vida, estamos hablando de la muerte tal vez. Y cómo el humor es importante, sobre todo en el contexto de enfermedades crónicas, de no hacerlo todo tan depresivo, angustiante y de ansiedad que nada más te perpetúa el estilo de vida que te mantiene muchas veces en enfermedad. ¿Cómo tú has entrevistado a muchos profesionales de la salud? Más allá de sus herramientas de comunicación, ¿cómo te imaginas que en un consultorio ellos pueden tener mayor impacto a través de estas vulnerabilidades o humor o este tipo de cosas? O tal vez hasta en el contexto de tu propia enfermedad, no tu enfermedad, de tu viaje de salud, ¿cómo has tenido profesionales de la salud de distintas personalidades que te han acompañado de una o peor forma? Pues Tina, al final del día la comunicación es comunicación y las reglas de la comunicación son las mismas. Entonces, cuando un profesional de la salud o un vendedor o un abogado o sea quien sea, te escucha y te sientes escuchado, ese es el regalo más grande que le podemos dar a cualquier ser humano, a tu esposa, a tus hijos, a tus alumnos, clientes, lo que sea, seas lo que sea. Entonces, cuando tú sientes que tu médico te escucha, entonces estás en confianza. Yo este año me da risa porque le digo, hablando del humor y la vulnerabilidad, les dije a mis amigos, este año que me hice mi examen de sangre, me tocó como entender que ya tengo 52 años porque mi médico general me mandó a hacerme, me mandó con el urológo, el de la rodilla, todos los especialistas, cosa que no me había tocado antes. Entonces hice el recorrido de las siete casas. Entonces vi la enorme diferencia entre un médico especialista y otro. Para unos es como que pum, pum, ni leyeron tu expediente, no saben con quién están hablando. O sea, te sientas y te hacen preguntas que dices, oye, pero eso me lo preguntaste en la encuesta tres veces. O sea, ni lo leíste. Es claro que no me lo leíste. Porque lo contesté en una encuesta en internet, me lo volvió a preguntar el médico que te ve antes de que llegue el médico estrella y te pasó un reporte y tú no tuviste tiempo ni de leerlo. Entonces te sientes ahí muy desconectado y sientes mucha desconfianza. Porque yo sé que el médico no sabe con quién está hablando. En cambio el que sabe y que te está entrevistando y te escucha y se sienta y te da. O sea, hay médicos que ni te volteen a ver los ojos. Que tú llegas al consultorio y están viendo tu expediente y agarran y hablan y todo. Y el cruce con los ojos es bien poquito. Entonces no te escuchan y no hay una conexión. En cambio hay médicos que dejan todo, se sientan, o sea, su lenguaje corporal, echan los hombros hacia adelante y te dicen, tú eres lo más importante para mí. Vamos a trabajar con esto y a ver. Entonces ese es el, si yo pudiera dar un consejo, ese sería. Pero es el mismo consejo que le daría a un abogado, a cualquier profesional de cualquier cosa, a un vendedor de autos. O sea, porque esa es parte de la conexión. También escuchar, hacer preguntas abiertas, escuchar con atención y entonces ya, ya dices lo que, lo que sabes. Y la salud en su, en su componente que nunca entendemos que, que es un componente porque nos miden la sangre y nos miden los triglicéridos, pero no nos miden las conexiones, ¿no? Y la conexión con tu primo, con tu médico, con tu amigo, con la persona que te estacionó el coche, es tu salud, no nada más esos indicadores. Claro. Quisiera hablar del tema del veganismo, lo hemos hablado mucho tú y yo. Primero, me encantaría como que nos cuentes un poquito del viaje que te llegó a eso y que renunciaste realmente a contratos de entables millones de pesos por tener congruencia y convicción de las cosas que tenías que anunciar. Y eso habla de la presión sistémica que tenemos para mantener hábitos no saludables, ¿no? Y después también el extremismo al que podemos llegar cuando encontramos algo que nos funcionó y entonces queremos proselitismo por todo el mundo y nos volvemos también hasta extremistas de ese lado, ¿no? Claro. Mijito, diría la abuela, sale muy caro ser decente. Porque cuando, sale muy caro tener conciencia. Uno tiene que tener muy claro a qué viniste. Si tu objetivo es hacer la mayor cantidad de dinero posible y ser lo más famoso posible y vivir lo más a gusto posible, pues eso no es activismo. Entonces, hay gente que no sé por qué, no sé, porque ni siquiera te puedo decir que es un mérito porque nací con eso. O sea, no es, no conozco otra cosa, igual que tú, igual que mucha gente que conozco que son activistas que hacen lo correcto, a pesar de que no es lo mejor pagado, a pesar de que, al contrario, te atacan mucho y te metes en problemas y te inventan cosas porque estás yéndote contra las grandes industrias. O sea, no sé, por ejemplo, el episodio que hicimos con el Dr. Krugam en el podcast, ¿no? Donde el Dr. Krugam, donde yo agarro un bote de Coca-Cola y sacamos marcas y todo y digo que la Asociación Mexicana de la Diabetes dice que un bote de refresco tiene tantos gramos de azúcar y el Dr. Krugam, no, pero además la alta fructosa que no está ahí. Y nos metemos en eso, es el manual perfecto para que jamás en la vida Coca-Cola te patrocine para buscarte problemas con otros patrocinadores, para buscarte problemas con medios de comunicación. Había gente que ponía ahí en YouTube, no puedo creer que alguien que trabajó en Televisa haga esto. Pues a veces yo tampoco, ¿no? Porque te estás metiendo con las cosas sagradas de los medios de comunicación que son los patrocinios. Entonces, cuando uno trae esta onda de activista, pues simplemente uno hace lo correcto, lo que tú crees en tu corazón que es lo correcto, aunque sea muy mal negocio. Entonces a mí eso fue lo que me pasó. Yo no me hice, yo no abrazé una dieta basada en plantas por mi salud, aunque la debería haber abrazado, porque mi gastroenterólogo en 1998, el Dr. José Luis Ibarrola, quien le mando un abrazo ahí al Hospital Ángeles del Pedregal, en Ciudad de México, pues me dijo, tienes, tu sistema digestivo está destruido, llevas una vida estresada, comes mal. Mi dieta era de alta proteína, bajos carbohidratos, yendo al gimnasio, me metía todos los suplementos, estaba yo así marcadísimo, salí en los mejores cuerpos del Festival Acapulco en el TV y novelas, y ahí salía yo saliendo de la verca, así ya sabes todo, ¿no? Pero estaba pésimo por dentro. Entonces tenía gastritis, colitis y esofagitis nivel 3, ¿no? Y según recuerdo hay tres niveles. Entonces me dijo, lo que sigue el doctor es, lo que sigue aquí adelante, me dijo el doctor es la úlcera, y te va a dar un cáncer de esófago y algo si no cambias tu forma de pensar, tu forma de vivir, si no te calmas y si no dejas de comer. Yo comía muchos jamones, salchichas, comía mucha carne roja. Entonces el doctor me dijo, deja de comer carne roja, deja de comer cosas procesadas, harinas procesadas, azúcar, la lactosa ni por error, bla, 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 bla. Y no le hice caso, no le hice caso. O sea, me acabó haciendo una cirugía en el esófago que te abre en el estómago y te tuerza en el cuello del esófago para que cierre y los jugos gástricos no te quemen. Y me dio una pastilla Prilosec o Prilosec, algo así se llama, que la tomaba y me dijo, pues esto por el resto de tu vida y te voy a tener que operar cada 10 años, 7 años, 10 máximo para volver a ajustar el cuello del estómago. Entonces ahí debería, todo eso era como para haber cambiado, pero no cambié, no cambié, no cambié, seguí haciendo lo mismo, seguí tomando la pastilla y así pasaron muchos años. Yo abrazé una dieta basada en plantas por un tema 100% espiritual. O sea, cuando me di cuenta, años después, un coach que tuve, Larry Musk, en paz descanse, que era mi coach de inglés en Los Ángeles, me estaba enseñando a hablar mejor inglés y a pronunciar mejor inglés porque yo quería entrar a la televisión en inglés. Entonces lo contraté porque iba a haber un casting, Bob Barker de Price is Right, que era Tinal del Precio, estaba retirando, y me dijeron en Fremantle Media, que era la empresa que es la dueña de los derechos de Family Feud, o si en México nos dijeron, a Tinal del Precio, de Price is Right, y muchos otros me dijeron, ¿por qué no haces el casting? Y contraté a Larry Moss y me puse tres meses a trabajar como loco en mi inglés. Entonces pasaba días enteros con Larry. Y yo no sabía que Larry llevaba 40 años con una dieta basada en plantas y que era uno de los grandes activistas de los derechos de los animales en Los Ángeles. Entonces Larry me empezó a, en las clases, me empezó a, sutilmente, a meter material de conciencia del planeta, de los animales, de la salud, y entre los artículos y cosas que leíamos para corregir mi inglés, me metí información que me impactaba. Y yo al final le decía, wow, Larry, ¿es verdad esto? Y me decía, oh, era, se hablaba, era, Larry, tenía 72 años, un tipo delgado, alto, judío, inteligentísimo, compasivo, y muy buen vendedor. Entonces cuando yo le decía, oye, ¿esto es verdad? No creas que se agarraba y decía, ah, de aquí soy, ahora me voy. No, decía, oh, yeah, Marco, it's horrible, it's true, but let's move on to the next lesson. Así como que, yo, quería más, un buen vendedor. Y entonces ya después me platicaba, ya después en el corte a comer o algo, ya me platicaba y me empezó a recomendar documentales. Y entonces cuando vi la enorme crueldad, cuando vi la, la crueldad con la que trataban a los animales, a mí, conmigo resonó mucho, porque yo de chiquito traía traumas de la crucifixión de Cristo. Pues crecí católico ahí en Porcoyoacán y mi mamá me llevaba a las iglesias de Coyoacán, que están en muchos lugares de América Latina, son iguales, esas como coloniales, churriguerescas, no sé, de esos, y que están los Cristos con las pelucas y las coronas de espinas, pero reales, ¿no? Y un manto color púrpura y la cruz y todo. Y pasaban a la imagen esta de Cristo, la paseaban por la iglesia y las luces tétricas y todo. Entonces yo estaba traumado con la crucifixión y el viacrucis, ¿no? Y mi mamá me contaba la tortura. Entonces yo tenía alucinaciones de eso, tenía pesadillas. Cuando me dio una vez, cuando se calienta, perdón, ¿cómo se llama? Este, que se te quema normalmente las, las, el cerebro ahí por, por la alta temperatura, ¿cómo se llama esta? Que es una discapacidad, hay muchos niños con discapacidad así en Teletón justamente. Ok. Se me está yendo ahorita el nombre. Pero bueno, me dio esta, me dio esta alta temperatura para ir en el hospital, me metieron en hielos porque estaba yo alucinando y, y me tenían que bajar la temperatura si no me iba a, 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 a quedar, a dañar, a mí iba a quedar una discapacidad. O sea, estuve a horas de que me diera porque si no me hubieran llevado a mi mamá al pediatra, el pediatra no me hubiera mandado al hospital y no me hubieran metido en hielo, si me hubieran controlado la, la temperatura, pues el cerebro se me hubiera dañado para siempre. Entonces uno alucina, despierto, y yo alucinaba con que no le haga nada a Diosito, que no, pues esta mamá lo están lastimando, por favor, salvemos. Entonces imagínate el trauma que se me quedó a mí con el tema de la tortura. Entonces yo cada vez que veía tortura a esclavos, fueran los indígenas, fueran los, las películas de africanos que se traían a Estados Unidos a explotarlos, o los indígenas mexicanos, o guatemaltecos, o peruanos. Yo siempre que veía tortura a esclavitud, era, oh, hasta la fecha no puedo, me duele, lloro con eso. Es cuando veo historia, meningitis, perdón, meningitis tenía, meningitis. Entonces cuando veo la tortura, veo a los cerditos, a las gallinas, a las vaquitas y veo todo lo que les hacen, pues ¿con qué crees que lo conecté? Con Diosito, con el diacrucis, con lo mismo que me había impresionado. Entonces dije yo, lo mismo que le hicieron a Cristo, le hacen a todos los animales. Y por eso para mí fue un tema espiritual. Y dije, yo soy parte de esto. Y yo anuncio además marcas de estas y las promuevo. Y me sentí horrible. Y dije, ahí fue mi cambio, fue un cambio 100% espiritual. Entonces, aunque al animal que yo debería haber cuidado era a mí, hace años atrás, y debería haber dejado de comer lácteos y carne y cosas procesadas, lo hice por ayudarle a los otros animales. Pues lo hice por, entonces ya lo dije, dejé de hacer campañas, dejé de anunciar comida rápida, dejé y empezaron los problemas en la televisión, porque pues son los patrocinadores. Entonces hasta la fecha, o sea, el año pasado me ofrecieron programas, uno incluso que yo ya había hecho antes. Y pues es horrible tener que decir que no, porque dicen, oye, venga, pero tienes que anunciar lo que te digamos, nada de restricciones. No, pues no puedo. Y es horrible ver a alguien más haciendo un programa que tú hiciste y perdiéndote de algo que amas, porque amo la televisión, porque no voy a salir a anunciar Gansitos, o Pan Blanco Bimbo, Coca-Cola. O sea, no voy a salir a hacer eso. Entonces sale, sí, lo digo de broma, les puedo decir en tres pasos, cómo crear una carrera en televisión y luego autosabotearla. Paso uno, hazte vegano. Paso dos, diles que te hiciste vegano, porque hay gente que lo hace y lo tiene como un secreto guardadísimo. Paso tres, niégate a mencionar marcas de comida chatarra. Son los tres pasos para sabotear una carrera en televisión. Sí, y al mismo tiempo son los tres pasos para eventualmente hacer el cuarto y crear la nueva televisión, crear el nuevo paradigma. Y yo creo, gracias por compartirlo, porque yo creo que todos como pacientes, como profesionales de la salud, como empresarios mismos que estamos vendiendo estas marcas o servicios que no son muy favorecientes para el medio ambiente, para los animales, para los humanos, y que nos estamos confrontando con estos dilemas existenciales, literalmente, que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, ya vimos la dirección a la que vamos, incluidos los que venden estas marcas. Entonces, por un lado, lo has hecho de una manera muy respetuosa porque tendrías mucha razón de ser para decir, no, es que ustedes son los malos y vamos a hacer la guerra contra ustedes. Y al mismo tiempo es como, ok, ¿cómo cada quien va agarrando su propia conciencia, que me encanta, que dices que es un viaje espiritual? Porque, claro, involucra todas las áreas de nuestra vida, no nada más tu dieta, no nada más, ¿no? Y ahí es donde le veo mucha esperanza cuando estamos hablando de cambiar paradigmas porque es un viaje espiritual. Entonces, si haces una campaña política, si abres un negocio o cierras tu negocio porque no es el más sustentable, si cambias tu estilo de vida, si llevas a tu mamá al médico para que pase lo que sea, son todas las áreas las que están unidas para estos cambios. Y eso se me hace muy poderoso para cambiar el paradigma porque si no, sí habrá algunos que se salen del sistema y otros que se quedan porque el sistema es demasiado fuerte. Y satanizar a nadie no sirve porque yo te digo algo de la gente más educada, más fregona, más admirable que he conocido, por ejemplo, fue como trabajé con McDonald's. O sea, la gente que trabajaba en McDonald's, todos eran los dueños de los restaurantes, los concesionarios y el presidente de McDonald's México y su familia y todos, eran gente de primericísimo nivel. Es más, todavía sigo, Eduardo se llamaba, todavía sigo en contacto con él. O sea, somos amigos. Ya no trabajé en McDonald's, yo ya no anuncio a McDonald's, pero somos amigos, seguimos, o sea, no tengo nada en contra de ellos. Cada quien hace su mejor esfuerzo con la información que tiene en el momento en que está. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Si yo lo anuncié y ahora me iluminé, ah, ahora voy a satanizar a los que no han visto lo que yo vi o los que no tienen el valor de aventarse y renunciar a cierta cantidad de dinero para hacer lo que está en sus corazones, porque todos están de acuerdo en sus corazones. Nadie me ha dicho, hoy está bien que torturemos a los animales, hoy está bien que devastemos las selvas, hoy está bien que la gente consuma cosas cancerígenas. Nadie dice eso. Lo que pasa es que todos, tengo un gran amigo que acaba de renunciar hace un año a una de las empresas más grandes de comida, de esas que piensas que empresas grandes de comida y te vienen a la mente, es una de esas. Y escaló hasta llegar a irse a vivir a Suiza con un sueldazo y todo. Y me decía, decía Marco, yo soy el lado oscuro, yo soy el que viajo por América Latina viendo a ver, así me decía, qué mierda de ingredientes le metemos a los productos que cuesten más baratos y que sean más adictivos. Eso hago yo. Yo soy, yo soy la estrella negra, yo soy Darth Vader y nos reíamos, decía, y me decía, pero tengo que mantener a mi familia. Llegó un punto en que ya no pudo y se salió y renunció estando ya en Suiza en los puestos más altos y todo y dijo, se preparó financieramente y renunció y ahora hace otra cosa y no es vegano y no es un santo ni es activista, pero dijo, ya no puedo y no te digo que esa haya sido la única razón por la que renunció, fueron varias, pero no se sentía bien con esa dinámica del gran corporativo. Dijo, yo voy por mi lado y ahora yo decido con quién trabajo y no importa que gane menos, ahora sí es experto en invertir y está en la bolsa y hace cosas, le buscó por otro lado. Entonces, hay gente maravillosa que trabaja en estos corporativos y yo no los satanizo, al contrario, cuando yo estoy al contrario de mucho, hay mucho veganito radical que les mando abrazos con cariño también porque igual tampoco los satanizo a ellos, pero yo soy muy práctico. A mí sí, por ejemplo, Sigma Alimentos, ¿no? Que es food, salchichas, jamones. Ahorita lanzaron Better Balance, que es una empresa basada en plantas y están haciendo salchichas y jamones con ingredientes excelentes. Un muy querido amigo, Jorge Gómez Matuk, está trabajando con ellos y me dijo, oye, me está llamando Sigma, ¿cómo? Pero ese es el diablo. no, al contrario, amigo, de verdad. Le digo, sí, métete ahí, imagínate qué hermoso crear el cambio desde adentro y qué padre que una empresa de ese tamaño esté viendo hacia adentro y diciendo, vamos a cambiar, en lugar de pelearse con el cambio, que esté adaptándose. El hijo es maravilloso. Aparte, el cambio que tú puedes hacer desde allá adentro es increíble. Ya está trabajando con ellos y te digo una cosa, si yo haría un acuerdo con ellos para trabajar y con orgullo anunciaría su marca, porque yo sé que, yo sé que el cambio se puede acelerar transformando estas grandes empresas. Entonces, no satanizo a ninguna gran empresa, ni estoy en contra de nadie. Nada más, pues digo la verdad, digo lo que, o sea, si un médico viene y me dice, como el doctor Krugam, esto tiene jarabe de maíz de alta fructosa y nos está destruyendo, pues lo vamos a decir en un podcast, así no nos patrocine nadie, ¿no? O si viene Natalie Marcos y nos habla de que la inflamación nos está matando y por esto y esto y esto, pues lo vamos a decir tal cual, ¿no? Tal cual. Hay que seguir, pero sin crucificar a nadie, sin satanizar a nadie, sin pelearnos con nadie porque eso no nos ayuda. Gracias por decirlo porque estas historias de saltar al vacío de yo renuncio al contrato millonario, yo renuncio al puesto en Suiza, es como para todos los que queremos cambiar el paradigma, tenemos que saltar nosotros sin paracaídas y como dices, ver qué va a pasar después porque no hay nada en tu sistema, en tu concepción de quién eres que eso va a funcionar, pero ya no puedes con esa contradicción. Entonces hay que contar mucho estas historias porque sí son héroes, no porque huyen de los villanos, sino porque están tratando de ir a un ideal mayor aún sin saber qué significa, cómo llegaré ahí o si me quedaré solo, ¿no? Y eso que dices de las empresas desde adentro, claro, porque es no, los que criticamos a las empresas muchas veces como el sarcasmo de no, seguro lo hace por marketing o lo hace porque es el training y no se quieren quedar fuera, pues puede ser, pero sea lo que sea, desde ahí va a venir la fuerza para cambiar el consumo de la empresa, ¿no? Sí, me decía esta Chantal Chalita que es una blogger muy conocida, no es vegana, no es vegana, pero súper, súper pro planeta y todo, yo la quiero muchísimo y ella trabaja en Sonora o trabajaba o trabaja o asesora a la gente de Sonora Grill, ¿no? Que es esta cadena de restaurantes súper carnívoros de México y me dijo, voy a meter la hamburguesa vegana, la Beyond Meat, ¿no? Este, le dije, wow, Chantal, me lo juras, sí, y la metió y le hicieron caso a la chava después de meses y meses de decirle y algunos se reían de ella, otros decían, sí, pero pues la gente que quiere eso no va a venir aquí, no, tú métele, vas a ver y la meten y la hamburguesa es un trancazo y funciona y me dice, Marco, a ver cuándo vienes al Sonora Grill a, me dijo, estábamos con la pandemia, ¿no? Me dice, vente a comer una hamburguesa, claro que sí, o sea, yo no he ido, pero cualquier día voy, me como la Beyond Meat en Sonora Grill y digo, aquí estoy y muestro la foto y varios veganos se van a rasgar las vestiduras y van a decir, ¿qué hace Marco? Se metió al infierno. No, porque cuando Sonora Grill mete, es el equivalente a abrir no sé cuántos restaurantes veganos en todo el país, ¿no? Y le está llegando un mercado al que le queremos llegar. Entonces, yo soy muy práctico, yo estoy pro transformación y no estoy en contra de nadie. En un Teletón me agarran los de Su Carne, que es un patrocinador de Teletón, que son de Sonora, ¿no? Sonora es muy carnívoro, yo viví en Sonora mucho tiempo y agarra y me dice, me dice, venga para acá, vamos a tomarnos una foto aquí. Le digo, oiga, pero yo soy vegano, usted sabe que yo hablo, que yo le digo a la gente que no coma carne, sí, dice, pero me cae bien, venga para acá y se tomó una foto con todo el equipo de su carne y la vaquita ahí y yo diciéndole a la vaquita, te voy a salvar, vaquita, te voy a ir delante del dueño. Todos muertos de la risa. Entonces, no tiene por qué ser un pleito o agresiones y yo creo que ellos también lo sienten porque si no, no me dirían, ven y tómate una foto. Sí, es reírnos de nuestras propias contradicciones y eso es lo que, el primer signo de que estamos cobrando cierta distancia de nuestra identidad y que se puede abrir una nueva posibilidad. Ya tú elegirás si sigues o no. Un tema que quería hablar contigo que está relacionado, que es a nivel sistémico, o sea, tú le hablas a un público muy grande. Sabemos la separación de las clases sociales que tenemos en México. ¿Cómo reconcilias esta alta discrepancia que tenemos de los grandes problemas de salud que están hechas por estas fuerzas que de alguna manera, más bien, el viaje de bienestar a veces se percibe como algo elitista, como tú tienes la posibilidad de comprar orgánico o lo que tú quieras. ¿Cómo reconciliar esto para no echar nada más las culpas al sistema porque nos podemos quedar ahí? No echarle nada más la culpa a los individuos porque son glotones y flojos y no tienen fuerza de voluntad y hacer empoderamiento a todos los niveles importando y sin importar cuánto dinero tienes. Sí, tienes razón, es verdad. Hace una semana comía con TK Pillan que es el dueño y creador de Veggie Grill que es la cadena de comida vegana semi rápida más grande de Estados Unidos y estamos ahí en el Veggie Grill aquí del segundo en Los Ángeles y me decía TK él es de familia de la India entonces me decía Marco ¿cómo le hacemos para tocar el mercado latino? Porque acaban de lanzar otra empresa que se llama Mass Veggies y es como burritos y tacos a la mexicana pero también Plan Bays yo soy inversionista de esas empresas entonces estamos digo menor no crean que un porcentaje chiquito no se emocionen no crean que Marco es multimillonario pero sí invierto en esas empresas entonces me decía Marco ¿cómo le llegamos al mercado latino? le dije pues es que es que tienes que comunicarte diferente porque obviamente el mercado vegano o Plan B se siente como que es para la gente blanca de Santa Mónica o de Malibu o de Beverly Hills o de Bel Air entonces no le estamos hablando no le estás hablando al latino entonces ¿cómo? pues con más sentido del humor los colores de tu marca tienen que ser distintos tus ingredientes tienen que ser distintos tus spokespersons tienen que ser diferentes tus pósters tienen que ser diferentes y es como si tú le quisieras hablar al mercado de la India americano ¿no? indoamericano pues tendrías que meter otros colores y otros platillos y otras cosas entonces digo pues es que es en conjunto entonces es esta tropicalización que muy pocas veces se entiende entonces sí uno de los grandes problemas es que se percibe como que una dieta sana es cara y yo creo que parte de la percepción viene por el tema político porque obviamente sabemos que hay enormes subsidios del gobierno a la carne molida al queso a los huevos a los lácteos no hay un subsidio al aguacate al tomate a la espinaca a los frijoles a las lentejas no hay entonces obviamente cuando votamos como ciudadanos tenemos que traer estos temas a la mesa cuando conocemos a los candidatos pues yo sé que igual no es lo más cool o no está tan de moda pero decirle oiga ¿cuál es el plan en cuanto a la alimentación? ¿cuál es el...? o sea ahorita me acuerdo el nombre pero el mayor o alcalde de Nueva York es el primer alcalde vegano que hay y el cuate está hablando de llevar desayunos escolares basados en plantas de subirle al nivel de acceso que la gente más humilde puede tener tenemos que hablar con los políticos de eso tenemos que tomar en cuenta cuando votamos cuál es su política en cuanto a eso tiene que ser un tema de conversación así como hablamos ahorita del tren Maya o hablamos del aeropuerto o hablamos de la inflación o hablamos de muchas otras cosas pues la alimentación tiene que ser o sea nuestra gente está enferma nuestra gente está con obesidad estoy hablando clínicamente no estoy en contra de los gorditos mi mamá era llenita yo siempre he tenido tendencia a subir de peso estoy hablando clínicamente médicamente hay un tema de obesidad de diabetes tipo 2 de cáncer y sabemos que no es el único factor pero está en gran parte provocada por una pésima alimentación y sabemos todos que nos conviene regresar a la famosa dieta de la milpa o la dieta mediterránea ok bueno es un tema por más medicinas que te tomes al mismo gobierno le sale caro de estar pagando todos los servicios de salud a gente que está enferma enferma y la gente enferma es más difícil que alcance sus sueños porque está enferma está lenta de energía está baja de energía no duerme bien ¿cómo le puedes pedir a una persona mal alimentada mal dormida enferma que vaya y de todo y lo mejor decide para alcanzar sus sueños pues sí qué fácil decirlo para mí yo bromeo siempre dije yo no me di cuenta que yo tenía problemas con el gluten hasta que tuve dinero porque cuando no tenía dinero yo tragaba lo que podía tragar pero ya después refinadito sentirte con gases no es normal que se me hinche mi estómago después de comer no es normal o cuando deje de comer carne ir al baño todos los días incluso dos o tres veces al día del uno y del dos es normal no cada cuatro o cinco días pero yo no me di cuenta de eso hasta que tuve dinero ok eso es lo que está mal lo que hay que hacer es ayudarle a la gente de todos los niveles socioeconómicos a que entienda que estar sin ir al baño durmiendo mal con mala digestión tirándote gases olorosos que asustas a la gente a tu alrededor no es normal y entonces hay que dar esa educación y hay que preguntarle a nuestros políticos y si 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 van a tomar eso en cuenta o no o sea si eso es parte de porque mientras no se subsidie mientras no le ayudes en temas de subsidios y en temas de impuestos al consumidor y a la empresa para que produzcan y consuman cosas más sanas entonces difícilmente vamos a cambiar a nivel masivo entonces y claro quitarnos dos mitos claro que comerte una hamburguesa Beyond Meat en Sonora Grill pues va a ser caro va a ser más barata que la hamburguesa de carne o por lo menos va a ser el mismo precio pero va a ser más caro que comer frijoles y lentejas entonces por eso el tema de la dieta de la milpa es muy bueno que comer sano es muy caro pues si si quieres comer estilo carnívoro sustitutos de carne sustituto de pescado sustituto de pollo alimentos procesados importados que vienen de Estados Unidos si pero la dieta de la milpa no es más cara o sea ah no pero es que si se come en los pueblos si pues en los pueblos se come más sano y ese es parte del problema que esta aspiración que tenemos a hacer a comer como en las grandes ciudades de hecho nos saca de nuestra salud entonces yo creo que ahí está el tema es cuidar el tema político porque el tema político va de la mano de la salud cuidar el tema de la educación que le estamos enseñando a nuestros hijos y este y educar con el ejemplo ser nosotros la muestra de estamos llenos de contradicciones a mí me tocó por ejemplo ir a un tour a una institución a la que respeto y admiro mucho al hospital St. Jude's que está en Memphis Tennessee ahí cerquita de donde está la casa de Elvis Presley es el tour y me llevan en St. Jude's y me enseñan y me dicen y es tecnológicamente increíble entre el niño le hacen una prueba suben inmediatamente al laboratorio le ponen nombre y apellido al cáncer y le dan un tratamiento específico es una maravilla 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 y mis respetos cariño me quito el sombrero con él pero bajamos al lobby y que había en el lobby dominos pizza este salchichas tocinos este lo más sano que había era era ahí una cafetería creo que había un Starbucks que por lo menos tenía lechita de almendra o no pero 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 todo lo que había era puros embutidos puras carnes puras todo frito y le digo oye todo este esfuerzo para curar el cáncer y aquí lo estamos enfermando entonces pacientes papás y pacientes obesos comiendo esto entonces St. Jude's por un lado hace una labor titánica creo que gastan más de un millón de dólares al día en curar gente pero por otro lado no existe la educación y la chava de relaciones públicas hasta nerviosa se ponía dije no yo sé que no es tu culpa pero si es una si hay una incongruencia muy grande entre curar el cáncer con toda esta tecnología y no darles clases de alimentación oye tendría que haber aquí una clínica con un nutriólogo aquí abajo y ok si quieres tener una pizzería un dominos pues ahí tenla pero tenía que haber por lo menos también otro un lugar de ensalada de barra de ensalada ricas ¿no? porque luego el problema de las ensaladas y de comer sano es que cuando la gente no sabe cocinarlas sabe a una porquería entonces ¿por qué no les das clases de cocina? cocinar rico saludable económico esa es la parte que falta y por eso es que se queda con este tema de ah la salud es para la gente blanca de dinero porque son ellos los que tienen acceso al nutriólogo al médico alternativo a ir a otro país a aprender otras cosas ahí dice un retiro de yoga a Tulum a Todos Santos donde va a haber un médico este holístico etcétera hay que bajarlo hay que bajarlo hay que la dieta de la milpa y esta educación hay que bajarla por eso hacemos nosotros nuestro humilde y mejor esfuerzo con nuestro podcast y con las redes sociales y tratando de hacerlo lo más accesible posible si me encanta y es un resumen de lo que hablamos en este podcast de alguna manera de todas las aristas que tiene estos temas de salud y también mostrar que el sistema o sea capitalista en el que vivimos la enfermedad es un gran negocio entonces tenemos que encontrar la manera en la que la salud sea un buen negocio también para que los mismos incentivos empiecen a girar porque que haya más enfermos suena raro pero a mucha gente le conviene ¿no? y es el mismo dilema de pues el que está en una empresa de comida etcétera etcétera sí pero y por otro lado hay también tienes 100% toda la razón ¿no? sin embargo hay que decirlo también porque también hay esperanza así como Sigma Alimentos está sacando Better Balance que es un gran paso así como el mismo Sonora Grill saca su Beyond Meat ¿no? no estoy diciendo que Beyond Meat sea lo más sano que puedes comer pero es un paso este así también hay otras empresas que están haciendo esfuerzos grandes por ejemplo tú hablas con farmacias del ahorro ¿no? traen todo este tema de te queremos bien y yo hablaba con el dueño de farmacias del ahorro y me decía Marcos que yo quiero que la gente me compre menos medicinas y me compre más prevención y más nutrición y traen todo un tema están los de farmacia San Pablo que incluso han ido un paso más adelante ellos no venden refrescos ellos no venden comida chatarra en sus farmacias y dicen wow se están perdiendo millones y millones y millones de pesos con eso entonces también como consumidores hay que hay que yo yo lo que hago es preferir las marcas que son más congruentes con lo que yo creo entonces si yo sé que farmacia San Pablo por ejemplo está haciendo un esfuerzo enorme por ser limpios y congruentes y que eso les cuesta dinero y lo entiendo porque a mí me cuesta dinero no anunciar marcas de esas a ellos les cuesta dinero no vender papas fritas y refrescos en sus farmacias pues voy a patrocinar esa farmacia en cambio me voy a otras farmacias y claramente la salud no es su prioridad venden maquillaje desodorantes sándwiches de jamón con queso 20 mil cosas entonces ¿a qué marca quieres apoyar? a la que se le está jugando contra sus números por quererte ofrecer algo mejor o a la gran cadena que no tiene gran conciencia y que te está vendiendo cosas que te enferman o sea desde mi punto de vista debería estar prohibido que en una farmacia se vendieran cosas que deterioran la salud pero ese es ya otro tema y ahí es donde la política entra ¿no? sí pero todas luces se muestra como el nuevo paradigma como sea que se conciba hacia este lugar de bienestar todos tenemos que sacrificar algo de dinero ¿no? o porque nos cuesta más caro algo o porque estamos dejando de elegir algo más barato para que algún día eso también nos redituen dinero no significa irnos a un mundo hippie espiritual ¿no? no y yo creo que eso es algo importante de pensar ¿no? porque casi casi como que hay que comprar con nuestro dinero el nuevo paradigma de una manera u otra a nivel país empresa o individuo sí y saber que se transfiere el dinero a mí la gente me dice pero es que ¿de qué va a vivir la gente en el banco en el campo que cría vacas y no sé qué tal número uno los cambios son paulatinos y no es que mañana ya no ya no ya se cayó los ganaderos ya no pueden hacer no ¿qué hacen? pues venden frijoles siembran frijoles y lentejas y otra la tierra es la tierra y hasta más hasta en forma más efectiva se puede hacer o sea puede haber o sea la gente no deja de comer sí dejas de comer carne vas a comer lentejas dejas de comer este cosas procesadas vas a comer aguacate o sea siempre va a haber algo más que consumir sí sí por esto esta interconexión yo te veo que tienes una gran relación con los animales con tus perros y esta esta interacción con todos los ecosistemas vivos de interdependencia y de sentirnos que somos lo mismo no nada más que somos buenos amigos y nos necesitamos sino que realmente afecto un jardín me estoy afectando a mí afecto un animal me estoy afectando a mí y esa es la espiritualidad de la que hablábamos hacia dónde podemos caminar yo creo que el futuro al menos cada vez me queda más claro que se tiene que que ser una combinación como de toda la tecnología y los beneficios de la industrialización y y whatsapp y todo lo que tú quieras y al mismo tiempo este sentido de pertenencia de la vida en la tierra en el espíritu de lo que somos este aunque no lo podamos definir aunque cada religión le ponga otro nombre pero es esa sensación de tú y yo somos uno ya sabes y creo que eso es algo súper poderoso para generar creatividad hacia los nuevos sistemas ¿no? Sí 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 es lo que dices estamos todos conectados y ya no es por el planeta o por mira al planeta no le va a pasar nada o sea si nosotros nos extinguimos es lo mejor que le puede pasar al planeta el planeta va si lo dejamos si lo dejamos si le dimos todavía un margen se va a recuperar y va a florecer y si se acaba el planeta pues se acaba el planeta y hay otros miles de millones de planetas y los científicos ya están hablando los astrofísicos ya están hablando de los de los metaversos ¿no? del universo dentro del universo y que hay detrás de los hoyos negros o sea no pasa nada si nosotros nos extinguimos extinguimos y dañamos este planeta realmente en el en la figura del universo no pasa nada nos pasa a nosotros entonces en mi vida sí me pasa o sea en la película del universo entero no pasa nada es un accidente más parte del no sé no soy Dios no puedo decir qué pasa pero a mí sí me pasa entonces estamos interconectados entonces cuando es come mejor no es por el planeta o por los animales es por ti es por ti es por ti a ti te afecta a tu familia te afecta en esta vida no quiero aquí sonar apocalíptico pero estamos viendo los el tema del cambio climático lo que está afectando hoy en día a la gente todo este tema de la emergencia climática ya no es un cambio climático es una emergencia climática más calor más frío más calor más frío y todas las tormentas y las muertes y todo lo que ocurre ahorita acabo de darle voz a un documental que se llama Eating Ourselves to Extinction creo que es el título en inglés en español no me acuerdo cómo lo tradujo pero está en Prime en Amazon si lo buscan ahí está en inglés con Kate Winsley y si lo buscan en español está con mi voz y justamente habla de eso de que nos estamos comiendo hasta la extinción estamos llevando una dieta que nos lleva a la extinción nosotros nos estamos dando un balazo no en el pie en el corazón nos estamos la forma en que estamos comiendo nos está matando no me creas a mí créele a los médicos escucha a los médicos yo no puedo Marco dijo eso yo no tengo ninguna autoridad para decirlo lo digo con base en todos los científicos y en todos los médicos que escucho todo el tiempo que entrevisto todo el tiempo cuando hice este documental dije wow si yo no fuera vegano me hubiera hecho vegano con este documental si y no es nada más que lo mal que estamos comiendo sino producir esa comida está matando el planeta los plásticos amigo este documental por favor véanlo en inglés o en español pero véanlo está en Amazon Prime el tema de los de los microplásticos cuando comes pescado estás comiendo microplástico y el plástico ¿qué es? pues son químicos estás comiendo cáncer o sea este tema del salmoncito y el atún y todo pues no es wild cut o sea lo pescaron en el mar abierto no es la misma cosa lo hicieron en un creadero peor tantito y ahí sale en el documental todos los creaderos y el tema y sale como meten al microscopio salen abren a los peces bueno pescado ya están muertos los abren y salen pedazos de plástico grandes pero cuando hacen cuando vas hacia adentro están llenos de millones 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 de microplásticos entonces está fuerte está cañón y se está matando sí por eso sí sí tenemos que transmitir esto con mucho humor y un poquito de sarcasmo y un poquito de para no porque ves esa serie me imagino tú cuando la estabas narrando es como no puedo dormir ya sabes o me da mucha ansiedad y pues vamos a echar un pescadito ¿no? para para ya sabes alimenta lo mismo la ansiedad sí es verdad sí yo salí impactado porque obviamente estuvimos un día y medio grabándolo y pues vi todo el documental porque le estoy dando voz y lo veía varias veces porque hay que hacer varias veces la misma la misma toma para que la voz quede exactamente en el lugar correcto entonces de cuenta que me grabé el documental y dije si yo no llevara ya 14 años sin comer animales con este documental dejaría de comerlos pero en este caso no por los animales porque este documental no habla del sufrimiento de los animales este documental habla del daño que nos estamos haciendo los seres humanos con la dieta que llevamos la forma de producir con la forma de consumir entonces si no tomamos conciencia pues nos vamos a extinguir o sea nos estamos llevando nosotros mismos a la extinción entonces aquí no necesitamos que venga un meteoro y le pegue a la tierra como los dinosaurios o que o que lleguen los jinetes del apocalipsis con los castigos y nosotros solitos nos estamos dando en la torre a mí me tranquiliza ese tono o sea ese tono como si no jala pues ya habrá otros miles de planetas porque si no es demasiado en serio y demasiado y me da disonancia cognitiva y si no es como bueno pues si no actuamos a tiempo no yo y mi familia sino yo como humanidad pues ni modo ahí nos vamos es así de sencillo a mí no me conviene comer plástico a mí no me conviene comerme las hormonas a mí no me conviene comerme pesticidas a mí no me conviene estar estresado no dormir bien a mí no me conviene estar con comida chatarra a mí no me conviene nada de eso porque tengo 52 años y yo veo la enorme diferencia de una noche que duermo bien y hago yoga o medito y como sin azúcar y alimentos enteros del al día siguiente un día de hacerlo noto la claridad en mi mente mi energía mi felicidad la noto y al revés no duermo bien no hice ejercicio comí cosas veganas pero con azúcar porque hay chatarra vegana también mucha chatarra vegana y hago todo eso mal y al día siguiente me siento triste deprimido ya no hago lo que iba a hacer ya me da flojera me quedé encerrado me deprimo yo yo lo veo entonces no me creas a mí no le creas al documental no le creas a nadie haz un experimento sé un científico con tu propia vida pero hazlo pero documentalo documentalo no no ay pues que me siento pero por qué te sientes mejor o por qué te sientes peor por qué por qué ya o sea yo soy yo soy siempre de esa línea no me creas no le creas a nadie practícalo pero documenta documenta para que te quede claro así como documentas tu mercadotecnia nosotros somos mercadotecnia digital nosotros sabemos qué anuncio funciona qué anuncio no funciona dónde hay conversión dónde no hay conversión no es ay pues este anuncio me cae bien se ve más bonito no 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 le metí tanto dinero produjo tanto la gente conectó no conectó por qué sí por qué no etcétera o sea ve tus números ver números es profesional solamente la gente y lo digo esto con todo el amor y con el respeto porque eso fue una de las grandes lecciones que me dio Robert Kiyosaki autor de Padre Rico Padre Pobre que en lo financiero nada más en lo financiero no en otras cosas pero en lo financiero ha sido mi gurú y mi maestro me dice siempre la gente mediocre no ve sus números la gente exitosa ve sus números entonces pues ve tus números tú mismo diagnóstícate hazte una tablita del 1 al 10 siendo 1 me siento horrible estoy deprimido no me quiero levantar me duele el estómago estoy hinchado me tuve que tomar tres cafés para sobrevivir el día ese es el 1 es lo más bajo hasta tengo pensamientos suicidas ya no sé y el 10 siendo wow es lo máximo mi energía está todo dar tengo ganas de vivir de emprenderle sonrío a la gente tengo creatividad me llevo bien ese es el 10 en medio hay muchos niveles entonces haz tu escala del 1 al 10 y nada más califica al final de tu día del 1 al 10 con base en tu escala cómo te sentiste y luego saca un promedio y luego empieza a ver cómo comiste cómo dormiste qué conversaciones tuviste cuando utilizaste tus redes sociales qué veías en las redes sociales o sea documenta con números para que veas tu realidad sea un científico con tu salud y con tu espiritualidad y con tu calidad de vida y con tu felicidad eso es lo que más me encanta porque el feedback es inmediato automático y no hay lugar a dudas cuando lo haces entonces gracias por darnoslo de esa manera Marco para ir cerrando hemos hablado mucho de estar en la carretera being on the road caminar manejar conocer y ser un poco nómadas ¿no? y de repente ¿qué significa para ti estar en la carretera y dónde estás en la carretera de tu vida ahorita moviéndote hacia dónde vas y no tanto el destino sino la manera en la que quieres avanzar una muy buena pregunta amigo porque estoy en una etapa de soltar 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 porque uno de los trucos más socorridos de la mente o por lo menos de mi mente aunque he leído que nos pasa a muchos pero yo no puedo hablar de los demás es aferrarme al pasado aferrarme al pasado y esta pandemia nos ha hecho que añoremos mucho el pasado ¿cómo quisiera que mi vida fuera como antes? entonces mi caso ¿cómo quisiera? ¿qué bien estaba? ¿qué a gusto estaba? ¿estaba más joven? mi mamita estaba viva yo estaba tan feliz la tele era lo máximo no existía en las redes sociales yo estaba como rey bla 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 uno hacia atrás ¿no? hacia atrás añorar añorar quiero y hasta da coraje el otro día fui a justamente a hacerme uno de mis exámenes médicos que me ha tocado que todo va bien pero cruzo la calle a ver el edificio de mi universidad de la Universidad de Santa Mónica y está cerrada yo sabía que estaban en línea pero yo no sabía que habían cerrado el edificio la veo cerrada con letreros de se vende y todo me dio una depresión dije no puede ser aquí yo quería regresar a tomar más cursos ahí en persona y aquí íbamos al mercado y al parque y mis amigos y aquí estaba mi comunidad y me dio amigo me dio una tristeza tan fuerte ese día dije ¿por qué cambió? yo quiero que regresen las cosas tan felices que estábamos mis amigos la comunidad la vida Diosito ¿dónde está la vida? y si yo permito que mi mente se enfoque en eso lo que tengo es una depresión garantizada hasta un suicidio garantizado si permito seguir por ese camino por ese camino por ese camino ¿por qué? ¿por qué cambió? entonces ¿en dónde estoy en la carretera? en soltar en esto que nos enseña tanto la meditación el yoga el budismo el hinduismo cualquier línea espiritual no tanto religiosa sino más mística ¿no? la cabala todo esto soltar aprender a soltar decir gracias por lo que viví gracias por las lecciones las extraño y me encantaban claro que me encantaba de niño ver mi casa llena con mis primos y mis abuelitos vivos y esas navidades gracias pero tengo que soltar porque eso ya no existe y si yo sigo enojado queriendo regresar al pasado lo único que me voy a provocar es una depresión y no estoy viendo las posibilidades que tengo aquí hoy en el presente pueden haber cosas maravillosas también aquí pero no las voy a ver porque estoy aferrado al pasado y estoy asumiendo que el pasado era mejor y estoy enojado porque el pasado ya se fue entonces es soltar 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 y hay que respirar y ahí es donde el agradecimiento es una herramienta tan poderosa porque el agradecimiento te trae al presente y te hace que valores lo que hoy sí tienes entonces agradecer y agradecer y agradecer por las cositas más sencillas y más simples o sea a lo mejor extraño a mis abuelitos a lo mejor pero sabes que yo no conocía a Víctor Zadia yo no conocía al doctor Crujan yo no conocía a Natalia Marcos no conocía a Marcela Sandoval no conocía no podía expresarme en esos tiempos cuando hacía 100 mexicanos dijeron ya tiene al precio no tenía yo un podcast y no podía hablar con la libertad que hablo porque fíjate la mente es muy chistosa recuerdo solo lo bueno no recuerdo los corajes y las broncas que tenía con los jefes y con todo lo que en ese tiempo me parecía desagradable y que me quería liberar la mente cae en un truco de todo en el pasado está mejor y lo que aquí está no existe entonces tengo que agradecer agradecer y agradecer y agradecer lo que está en el presente y cuando empiezo a agradecer empiezo a sentir calma dentro de mí paz dentro de mí y desde aquí puedo descubrir las nuevas posibilidades pero aferrado al pasado nunca voy a poder manifestar lo que queremos y si duele volver a empezar y si duele dejar ir pero con todo y ese dolor es la única opción sana que tenemos y una vez más no me creas aferrate al pasado y documenta cómo te sientes yo te puedo decir cuando me aferro al pasado me siento triste deprimido se va mi creatividad me da como mal no hago ejercicio me dan ganas de morirme así literalmente porque para qué estoy vivo si ya todos se fueron y ya todo lo que yo quería se fue cuando empiezo a agradecer y vengo al presente me dan ganas de vivir y viene mi creatividad y me dan ganas de ir al gimnasio y me dan ganas de comer mejor y me dan ganas de hacer un podcast y de dar una conferencia o de co-crear un documental o de jugar porque Dios es decir Diosito si aquí estoy quiere decir que algo tengo que hacer si no me he ido pues algo tengo que hacer qué tal si vengo al presente agradezco y me abro a ver qué es lo que está hoy y aquí entonces ahí estoy en esa carretera amigo dejando ir dejando ir dejando ir y haciendo una con una intención de descubrir esa nueva carretera a qué pueblitos o poblaciones o caminos o veredas o montañas o mares me puede llevar a descubrir pero si paro mi automóvil si paro mi van y me quedo es que la ciudad anterior estaba más bonita nunca voy a poder avanzar a descubrir lo que sigue en esa carretera qué hermoso marco gracias por decirlo desde este lugar cierras los ojos y se nota que no más que se nota esas palabras resuenan desde adentro hasta el universo en esta carretera siempre hasta nuestros papás nos recuerdan como tienes que echar raíces tienes que de algún momento decidir un negocio una familia una ciudad un algo y yo me identifico mucho contigo porque yo digo voy a seguir moviéndome siempre no sé no sé qué significan las raíces y al mismo tiempo como que ya me siento como un caracol como que mis raíces las traigo aquí mi casa la traigo acá mi whatsapp bien armado con la gente correcta me puedo seguir moviendo y me los llevo conmigo y esas son mis raíces no son de cimientos no son de decidir ciudades ni de compromisos de todos los martes ¿cómo sientes tú estas ganas de desapego nomadismo y viaje y soltando el pasado y al mismo tiempo fortaleciendo esta conexión que pues bueno hasta la acepción es algo como muy sólido pero a lo mejor no es algo muy sólido simplemente es algo muy cierto que llevamos con nosotros es una adrenalina muy interesante obviamente lleva una dosis de miedo pero el miedo en una dosis determinada puede ayudar porque entonces te hace como despertar y abrir los ojos y el miedo ya es tanto que te domina y te controla y te hace que no te muevas entonces ahí ya nos pasamos de las rayas cuando el miedo nos está deteniendo pero un poquito de miedo es sano un poquito de nervios es sano y el tema es enfocarnos en ilusionarnos o sea sentir esa ilusión que sentíamos cuando éramos niños adolescentes de que más hay que más hay que más hay porque en este mismo mundo que estamos viviendo hay gente más joven que nosotros que si tienes ilusión entonces está todo en la mente entonces en este mundo ¿qué es lo que te ilusiona? entonces si te ilusiona yo he encontrado este que ir a por ejemplo metas que me pongo cada año por lo menos ir a dos lugares nuevos por lo menos normalmente voy a más así sea un pueblito a una hora aquí de tu casa en Los Ángeles o así sea agarrando un avión y yéndome al otro lado del mundo entonces conocer lugares nuevos pueblitos nuevos me encanta ciudades nuevas me encanta ir a clases estar aprendiendo algo eso me encanta eso me eso me sirve me ilusiona ahora que ya se reabrió el mundo físico y que ya estamos yendo otra vez poco a poco a cosas físicas estoy tengo una sede enorme como mucha gente de comunidad entonces si mi universidad ya cerró pues tengo que buscarme otra universidad si mi universidad de Santa Mónica y la comunidad que yo tenía ya se cerró y los que estudiaban ahí se fueron a otro lado pues voy a inscribirme a una nueva universidad y a otro curso y a ver de dónde saco una nueva comunidad entonces busca una vez más documenta qué son las cosas que a ti te hacen feliz entonces por ejemplo a mí también ok conocer un lugar nuevo reconectarme y buscar una nueva comunidad en el lugar donde vivo una comunidad espiritual etcétera etcétera pero aprender algo nuevo practicar algo nuevo es muy bueno pero por ejemplo yoga para mí hacer yoga no estoy diciendo que es para todos cada quien hace lo que quiera pero para mí el yoga lo que ocurre en el tapete y y y cómo me siento fuera del tapete era para mí una de mis bases y por alguna causa por X y por Y llevaba cinco años de no hacerlo entre dos y cacho de la pandemia y que se murió mi mamá y me deprimí y todo y fui a mi primera clase de yoga en grupo hace un par de días me sentí tan bien sentí un y dije cómo me he ausentado de esto cómo me he ausentado de esto si esto era parte de lo de la clave de lo que me mantenía vivo y feliz y sentí mi cuerpo y dormí como no dormía en mucho tiempo y digo wow pues ya este tengo entonces ese es el momento de regresar regresar cualquier cosa que hayas abandonado con la pandemia o con el fallecimiento de alguien o con la pérdida de un trabajo o con la muerte de un sueño o de una realidad que tenías dejemos el paseo soltemos 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 y regresemos a hacer cosas nuevas o o que ya hacíamos pero en una nueva presentación en el aquí y ahora porque a lo mejor el estudio de yoga al que yo iba ya lo cerraron pues tengo que ir a uno nuevo la universidad de santa mónica está cerrada pues tengo que ir a uno nuevo mi mamita ya no está pues tengo que encontrar este nuevas nuevas este figuras no que me recuerden y con que yo pueda vivir ese ese amor una tía una una amiga etcétera ese es el tema reinventarse es este tema de la resurrección verdad de volver a nacer de volver a nacer de volver a nacer es doloroso pero es es que si no haces eso te desmoronas me encanta te escucho hace dos años hablábamos así de estos temas y te sentía yo en otro lugar eh eh sí más agarrado y ahorita este estos duelos y estas resurrecciones las has integrado de una manera súper hermosa y gracias por compartirlo porque no hay duda yo te diría que los ocho billones de personas del mundo estamos viviendo esto todo el tiempo te está pasando también a ti verdad sin duda y los paradigmas yo ahorita me acordé este no me quiero largar mucho Marco porque sabes tenemos días así movidos pero hace unos años fui a un temazcal y yo quería soltar unas cosas de mi mamá más que soltarlas quería seguirlas viendo porque eso me estaba dando muchos recordatorios de cómo sí quería o no quería yo ser en la vida y el cuate me dijo me dijo al final me vio con sus ojos así penetrantes ya sabes los chamanes son tienen algo y me dice oye me encantó todo lo que dijiste nada más dijiste que quería seguir agarrando de esas cosas porque eso te da tu identidad y tal ¿quieres así o las quieres soltar? y yo en ese momento le dije no, no las quiero soltar porque me siguen dando mi identidad y mi arraigamiento y en base a eso yo me puedo definir y en los últimos meses me doy cuenta de a lo que se refería y cómo claro llega un momento en el que uno puede soltar no porque dejen de ser parte de tu identidad sino porque ya no necesitas eso para ser tú y entonces ya vienes a proponer al mundo desde otro lugar con eso con ese bagaje pero no con esa necesidad de siempre anclarte a una relación a un familiar a una cosa ¿no? entonces pues gracias por espejearlo Marco y gracias por hablar de estas hablamos de mil temas y si te das cuenta es este mismo tema de cómo cómo estarnos repensando como individuos como sociedad como planeta para vivir en el mayor bienestar con la definición que cada quien le queramos dar y a mí me gusta mucho tu definición me gusta tu congruencia y te agradezco tu apertura tu vulnerabilidad me iluminaste el día me transformaste mi pues sí mi presencia hoy y seguiré con esta con esta energía Víctor te agradezco mucho nos espejeamos como tú dices y yo te hablando de gratitud de verdad que se lo he dicho a muchos de mis amigos conocerte a ti y a todo lo que está pegado a ti muchos de los médicos que vienen ahora a mi podcast todos los conocimos justamente por ti es una de las cosas que más agradezco en los últimos meses o últimos años de mi vida o sea hay una si hay posibilidades de nuevos amigos de nuevas relaciones de nuevos de nuevos futuros de nuevas exploraciones así que te agradezco mucho que seas quien eres te agradezco tu tu blog semanal que llega te agradezco te agradezco en especial el donde hablaste del tema de Dios de la duda de la duda de Dios y de cómo y de cómo volvernos también escépticos es como otra religión verdad si no lo han leído ese blog lealo está muy bueno y te lo agradezco porque porque me aportas también mucho y festejo y ser tu amigo y estar aquí presente y le mando un abrazo a toda la gente que te sigue y te escucha Marco muchísimas gracias y seguiremos aquí cocreando en conjunto en lo individual y pues imprimiendo esperanza en todo gracias igualmente abrazos estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo crítico multidisciplinario y sistémico en salud te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas no solamente la médica y la fisiológica sino también en la cultural social política económica agricultural y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica también hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional medicina de estilo de vida wellness coaching y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera de la vulnerabilidad de la vulnerabilidad Gracias.